A la cueva de los Oso, a la cueva de los Oso, ah pues tú me dices, vas, vas, un, dos, tres, pues un saludo a la cueva del Oso, recuerden que al Oso lo mataron a puñalada, este no es el caso, pero bueno, un saludote desde aquí, desde Beatle Rock Shop, ya terminamos los 35 toquines, exclusiva, con la cueva de los Oso, que viene a echar desmadre aquí, y ya es más famoso, a huevo, jajaja.